Hey que onda carnies como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale En el video de hoy les voy a hablar acerca de unas nuevas zonas que van a aparecer en el mapa Todo esto tiene que ver con el cubo y el comienzo de la temporada 6 Si te gusta el video me ayudarias mucho si te suscribes ya que muchos no estan suscritos Y me gustaria que apoyaran este contenido en el canal Que actives la campanita de notificacion y dejes un buen like Para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar Hay que regresar a las anteriores temporadas para saber que es lo que va a pasar con el mundo de Fortnite en la temporada 6 Vamos a hacer un analisis, un repaso de todo lo que ha pasado Todo el hype que ha tenido Fortnite comenzó justo desde la temporada 4 Ya que esta temporada entró para hacer los cambios mas importantes en algunas zonas del mapa Hasta ese momento no le tomabamos tanta importancia a la historia que tenia este juego Poco a poco fuimos viendo que en el cielo aparecia como una estrella fugaz Lo que con el tiempo se convertiria en un meteorito El cual tuvo un impacto muy importante en el mapa de Fortnite Ya que al entrar en contacto destruyo varias zonas en el mapa La zona mas importante que destruyo el meteorito fue Polvorín Polvoriento Lo que ahora conocemos como Socavón Soterrado Que se ha restablecido ya que ha tenido cambios como la aparicion de arboles, agua y reconstruccion de las fabricas Podemos decir que la temporada 4 trajo destruccion al mundo de Fortnite En la zona de Socavón Soterrado se encontraba un personaje misterioso El cual ya conocemos todos El Visitante El Visitante dio inicio a la temporada 5 Ya que con su misil abrio unas grietas del tiempo Las cuales hicieron cambiar algunas zonas del mapa Apareció una zona desértica que es Oasis Sostentosos También zonas como Sociedad Sibarita y un barco vikingo La temporada 5 recibió el nombre de Choques de Mundos Ya que estas nuevas zonas que se integraron al mundo de Fortnite provenian de la vida real Para resumir todo esto que les acabo de decir Temporada 4 fue destruccion y la temporada 5 fue portales que integraron zonas a Fortnite Todo esto que les acabo de mencionar es muy importante Ya que muchos piensan que el cubo va a destruir algunas zonas del mapa Pero porque pensar eso si ya lo vivimos en la temporada 4 que fue destruccion Claro que no va a pasar Fortnite siempre nos sorprende y no deja nada a la imaginacion Este juego hasta el momento nos ha sorprendido bastante El hype es muy grande Justo ya teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar Es donde vienen dos teorias que les quiero compartir en este video La primera tiene que ver con el salvapantalla de la semana 10 Y es que si nos acercamos a ver el reflejo de Bombardera Brillante Podemos ver en su camisa que tiene un dragón Al lado de esta si hacemos un acercamiento vemos un volcán Por cierto haciendo un paréntesis Justo en esta parte que vemos a Bombardera Brillante Su reflejo que se ve malvada podría ser que ella sea la dueña de una nueva zona en el mapa de Fortnite Esta zona seria el volcán Pero porque les digo esto Justo tiene que ver con mi anterior video Alli explique que en Fortnite solo hay dos personajes que tienen zonas Que les pertenecen Que seria Tomatoide en Templo Tomate Y en Cacerio Colesterol seria el Señor Hamburguesa Seria una grandiosa idea que Bombardera Brillante le pertenezca a esta zona del volcán Podria ser que en Balsa Botín el cubo se abra y consigo traiga un volcán Y lava a su alrededor Si que tendria sentido ya que esta zona no es tan visitada Lo mismo hicieron con Polvorín Polvoriento Que ahora es Socavón Soterrado Y de igual manera con Charca Chorriante Que ahora es Oasis Sostentosos Hay algo que puede que la mayoria de ustedes no conozcan Si es que no juegan tanto Salvar al Mundo Justo cuando salio la temporada 5 En Salvar al Mundo metieron la zona del desierto Al igual que en Fortnite Battle Royale Que seria Oasis Sostentosos Pero aqui viene lo importante En Salvar al Mundo hay una zona de volcanes con lava Podria ser que cobre mas sentido la teoría De que en Balsa Botín aparezca el volcán Ya que recordemos que las armas que salen en Fortnite Battle Royale Salen antes en Salvar al Mundo Porque no podria ser tambien con las nuevas zonas Como el volcán que ya esta en Salvar al Mundo Solo piensenlo tantito La segunda teoría tiene que ver con las runas que ha dejado el cubo Esta teoría la vi de Lu Van a estar viendo su canal a continuacion La quiero compartir con ustedes ya que me parecio muy interesante Si quieres ver el video de Lu Ya que el habla mas a detalle acerca de esto Te dejare su canal en la descripcion Todos los creditos van para el acerca de esta teoría La teoría es la siguiente Justo en las zonas donde estan las runas Sabemos que hay campos de gravedad Podria llegar el momento en que las 8 runas Que deje el cubo en esas zonas Se desprenda la tierra por los campos de gravedad Y se eleven hasta el cielo Esto lo haria interesante Ya que serian como unas pequeñas islas de tierra en el cielo Serian 8 islas ya que son 8 runas Con esto podriamos tener batallas increibles en el cielo Pero como se podria llegar a estas islas en el cielo Pues como ya saben acaban de agregar una nueva arma Con esta arma puedes escalar y moverte con mayor agilidad Hacia algunas estructuras Podria tener algo de sentido Que pudieras llegar a estas islas con esta nueva arma Columpiandote hacia ellas Claro que tendrian que tener una altura considerable Las islas de tierra Para que la arma se pueda accionar y puedas escalar Tambien se podria llegar a estas islas de tierra Por medio de grietas portables Como ven esta teoria que nos compartio Lu Por aca arriba te estaria apareciendo una tarjetita Con el ultimo video de un amigo Que se llama Goner Que igual hace teorias en su canal Pasen a verlo La teoria que elegí del anterior video Es la de hippie, hell, games, blocks y stop motions Es algo complicado su nombre vaya Mi teoria es que el cubo refleja la contraparte de todo Y al tocarlo lo convierte en su contraparte Por eso es que cuando llegue a balsa Absorbera absolutamente toda el agua Y al explotar romper el mapa Y llenar balsa de lava Ademas creo que siguiendo con el modo de skins oscuras En el final del pase Saldra la contraparte de deriva o bombardera brillante El mapa quedaria destruido Deriva tambien al ver que perdió su amor Y del cubo saldra una skin malvada Bombardera oscura Me gustaria que participaran ustedes en este video Dejen sus teorias en los comentarios Las estare leyendo todas Y a la mejor teoria le dare corazon Y las sacare en algun proximo video De igual manera me ayudarian mucho Suscribiendose y activando la campanita de notificacion Para seguir apoyando esta serie de filtraciones Y teorias en el canal No olviden dejar su like Nos vemos en un proximo video Cuidense Chao Chau 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 Chau